Muchachos los hispanos vamos a la bohemiata Muchachos vamos allá Sí, vamos Qué chévere Listo, ¿no? Estoy preparado Escúchate esto Ok Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas como olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado En mi corazón Ni la distancia Ni todo el tiempo Que estoy sin verte Ayer se que olvide La triste historia De nuestro amor Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo No rompa por ti Amor es el amor Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es el pan de la vida Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre Por un amor Yo estoy obsesionado contigo El mundo es destino De mi frenesí De mi frenesí Por más que se oponga al destino Serás para mí Serás para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona el hombre Por una mujer Ayer Ayer Te vi pasar Oye Nidia Con él de brazo Mira lo que pasó Dani Dímelo Y sin que ella No le creas Lo notara No le creas Yo le seguí los pasos Cuidado El perfume Oye Ayer Pude comprobar Que tú me fingías Después Que me juraste Que no lo quería Bueno pues Toma este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si es de verte ajena Pues sin tu cariño Ay No vale la pena No vale la pena Esta si es para cortarse las venas Escúchala bien Ay Pago bien fuerte Yo que necesito una canción así Porque esto es para ti Ok Aturdido y abrumado Por la duda de los celos Se ve triste en la cantina A un bohemio ya sin fe Se parece a mí Con los nervios destrozados Los chavados Y llorando sin remedio Ay Dios mío Como un loco atormentado Por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado Del mejor de los amigos Igual que tú eres conmigo Que le acompaña y le dice Ya está buena de mi cor Nada remedias con llanto Nada remedias con vino Al contrario la recuerda Mucho más tu corazón Una noche como un loco Bordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundiese con el vino Y en la cantina este grito A todos estremeció No te apures compañero Que me destroce la boca No te apures Que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella De un beso traicionero Que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor De su amor